Hoy es fiesta con nuestro amigo Jesús Si te haces lo que está haciendo salta la cámara Claro No es todo como la del panorámico de mi amor Es todo como la del panorámico de mi amor Es todo como la del panorámico de mi amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.